Estamos organizando un festival en el Cruz San Martín, acá donde voy a estar haciendo la pelea de fondo contra el último pibe que peleé en Bariloche, Rolando Peña, donde perdí por puntos. Y bueno, pedimos revancha y ahora se dará, ¿viste? Bien. Sí. Donde también van a estar participando del festival uno de los mejores boxeadores acá de Chacabuco, Fernando Bo, Jonathan Garraza y Gallito del Soberay. Va a haber otras peleas también con gente de Chivilcoy, Bragado y Junín. Va a comenzar a las 9 de la noche y bueno, no sé, hasta que se termine por ahí puede haber muchas peleas ganadas. Claro. La entrada está a 100 pesos anticipada, en Puerta va a estar 130 creo. y nada, la pueden retirar en Buenos Aires 140 o pedírmela al número de teléfono que está en los afiches y lo publiqué por Facebook también. O se puede sacar en el club. O se puede sacar en el club también. Sí, estamos entrenando, nos juntamos en los gimnasios con el Chanchi Medina, nos juntamos, trabajamos juntos con el tema de gimnasia y guanteo, manoplas, todo eso, me está dando una mano. Y no, creo que estamos bien y estoy preparado como para la verdadera... Sí, la pelea revancha. Y nada, estoy preparado para dar batalla. Y bueno, y creo que los pibes que van a estar participando también de las otras peleas están muy bien preparados también, porque lo he visto, han guanteado conmigo y todo, andan muy bien. En Bariloche, la verdad que sí, me recibieron muy bien, la pasé muy bien, hice amistades con otros boxeadores también. Aparte del pibe que, Rolando Peña, este que peleó conmigo, también hicimos una gran amistad, todo, y lo invité, me dice que quería conocer Chacabuco, bueno, le digo yo, si querés, te llevo a Chacabuco, pero te hago la revancha. Me tenés que dar la revancha. Bueno, sí, sí, dale, dale. Arriba del rin, dice, se termina la amistad, me dice, y bueno. Y ahora, bueno, y si gana, será mucho mejor. Tenés que hacer el asado si gana. Y claro, y si gano yo, bueno, la verdad que sí, se merece un buen asado, y nada, que sea lo que Dios quiera.